Muy buenos días, Ana. Muchas gracias por tus cariñosas palabras de presentación. Muy buenos días, en primer lugar, a las autoridades, a las representaciones de las distintas asociaciones, organizaciones y colectivos, a quienes habéis venido desde otros rincones del país. Muchísimas gracias por vuestra presencia de aquí. 50 años no se celebran todos los días y 50 años de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Salamanca. Desde 1972, desde luego, es un acontecimiento que requería, por muchos motivos, mi presencia hoy aquí. Quería trasladaros en persona mi felicitación por estas cinco décadas de trabajo, 50 años, nada más y nada menos, prestando asistencia y apoyo todos los días, desde 1972, asesorando, informando, educando en materia de consumo, organizando distintos tipos de charlas, seminarios, talleres, estudios de calidad, también organizando exposiciones y defendiendo los derechos de las amas de casa, en primer lugar, de los consumidores y usuarios con posterioridad. Yo creo que hay que dar una enhorabuena a todos quienes formáis parte de esta asociación, a las socias fundadoras, que fueron pioneras y valientes en un momento complejo, complicado, de la organización del asociacionismo en España, pero que habéis sido, al fin y a la postre, pioneras en el movimiento asociativo, en el que todo era mucho más difícil, pero especialmente era más difícil para las mujeres. Fuisteis pioneras al sumaros con fuerza a la defensa de los consumidores y usuarios cuando surgió la primera ley en 1984, también valientes al enfrentaros a las sucesivas crisis, al cambio de los patrones de consumo, a la llegada también de las nuevas tecnologías, y en especial de Internet, o ser capaces entre todos de afrontar esta dura pandemia que, aunque sigue entre nosotros, las cosas ya son de otra manera. Hoy quiero tener un sentido recuerdo a todas las personas fallecidas en el entorno de la asociación, desde las fundadoras, los cónyuges, los familiares, a quienes jamás olvidaremos. También quiero trasladar un mensaje de cercanía y de cariño a quienes aún sufren las secuelas del COVID. Y, sobre todo, quiero agradeceros vuestra gran labor social, que es, desde luego, de muy importante labor. Son cerca de 4.000 las salmantinas que, a lo largo de todos estos años, habéis dado vida diariamente, de manera cotidiana, a esta entidad sin ningún tipo de ánimo o de lucro. Y me vais a permitir que, en nombre de todas vosotras, porque mayoritariamente sois mujeres, haga una especial referencia a Gracia, a Gracia Sánchez. Querida Gracia, prácticamente la mitad de los años has estado como presidenta y ejemplificas lo que es la asociación. Ejemplificas la generosidad, por un lado. También el trabajo excelente que ha hecho la asociación a lo largo de estos 50 años. Colaborando, me decías cuando entrábamos, activamente desde 1983 y 24 años de presidenta de la asociación. Yo me alegré muchísimo cuando el Ayuntamiento de Salamanca reconoció tu labor el pasado 8 de marzo. Por aquí han estado presentes concejalas del Ayuntamiento. Bueno, aquí veo a Cristina, he estado saludando antes a Julia. Tú misma fuiste concejala con responsabilidades en el Ayuntamiento. Bueno, creo que todos conocemos tu forma de trabajar y tu vocación de servicio con los demás, que son unos rasgos que tú representas, pero que en cada una de vosotras se puede ejemplificar, sin duda alguna, estas características. Son el conjunto de las mujeres de vuestra generación, mujeres con mucha fuerza que habéis peleado con igualdad. Y la igualdad de oportunidades, y ahí me tenéis que ver siempre en esa lucha por la igualdad de oportunidades, requiere un esfuerzo adicional para conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer. La igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer requiere de un esfuerzo suplementario, especialmente desde las administraciones públicas. Pues bien, esa labor que nos recordáis de manera cotidiana desde esta asociación y desde otras asociaciones. Estoy viendo aquí a muchas caras conocidas que representan instituciones y asociaciones, que luchan por esa igualdad, que luchan por la defensa de las amas de casa, pero también de los usuarios, de los consumidores. En fin, yo creo que es algo fundamental. Habéis roto moldes, habéis sido las primeras en luchar por esta igualdad a la que yo hacía referencia y por hacer todo lo que fuera necesario por conseguir el bienestar de los vuestros. Habéis trabajado en el ámbito de la enfermería, de la educación, de la sanidad, de la logística. ¿Cuántos equilibrios económicos ha habido que hacer? Y quiero que sepáis que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestro lado y yo personalmente también estoy a vuestro lado, porque una de esas mujeres de las que mencionaba que pasaron por la asociación fue mi madre. Claro, cuando uno ha tenido una madre, como todo el mundo, cuatro hermanas, una mujer, dos hijas, varias sobrinas, el concepto de la igualdad se entiende muchísimo mejor y se lucha por ello con plena convicción. Bien, habéis hecho tantas cosas que creo que es importante no dejar de reconocer. Y nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, estamos apostando por ayudar a la familia, por ayudar a la familia en los gastos educativos. Estamos apostando por la familia y hemos implantado este año la gratuidad en la educación de dos a tres años y el año que viene de uno a dos años. También estamos apostando por las familias, vamos a hacer un esfuerzo en la bajada de tasas universitarias para que tengamos las más bajas de toda España, incrementando las becas. Por poner algún ejemplo, vamos a hacer una apuesta clara, ya no por la conciliación, sino por la corresponsabilidad, la verdadera igualdad en el compromiso de las tareas familiares entre los hombres y las mujeres. Yo creo que son algunas reflexiones mitad emotivas y de vinculación personal con esta asociación y con la presidenta y con tantas caras conocidas y amigas, y mitad como presidente de la Junta de Castilla y León y, por tanto, de responsabilidad institucional. Yo quiero decir que esta asociación y todas las integrantes de la asociación sois un ejemplo de dignidad para Castilla y León, sois protagonistas y creadoras de vuestros proyectos de vida, impulsoras de nuestra tierra y, desde luego, quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestro lado. Estamos al lado de todas las asociaciones e instituciones que trabajan, como vosotras, por la igualdad entre hombres y mujeres, por el derecho de los consumidores y usuarios, por defender aquellos principios y valores que defiende nuestra Constitución española, nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Por tanto, ahora lo que me corresponde a mí como presidente del Gobierno de Castilla y León es ir ejecutando a lo largo de los próximos cuatro años los compromisos que asumimos todos y que yo, lógicamente, asumo en primera persona con vosotros y con toda la sociedad de Castilla y León. Yo os deseo el mayor de los éxitos en esta jornada, que siga adelante esta asociación por otros 50 años más. No creo que estemos aquí para verlo, pero estoy convencido que habrá otros 50 años más y se celebrará el centenario de esta asociación. En cualquier caso, nos invitamos todos a estar aquí el año que viene para celebrar el 51, que sí que estaremos todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.